¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta fiesta va a empezar, nos tenemos que animar, hoy podemos disfrutar de Naila. Esta fiesta va a empezar, nos tenemos que animar, hoy podemos disfrutar de Naila. Es un lugar para los dos, siento latir más fuerte el corazón. Yo sé que voy a conocer las cosas que esperaba y que tanto soñé, aquí puede suceder, aquí puede suceder. Esta fiesta va a empezar, nos tenemos que animar, hoy podemos disfrutar de Naila. Esta fiesta va a empezar, nos tenemos que animar, hoy podemos disfrutar de Naila. Aquí puede suceder, aquí puede suceder. Esta fiesta va a empezar, nos tenemos que animar, hoy podemos disfrutar de Naila. Esta fiesta va a empezar, esta fiesta va a empezar, nos tenemos que animar, hoy podemos disfrutar de Naila. ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar!